Hola amigos y amigas, hoy les voy a hablar de un Patreon. El científico Niles Kowler, conocido como Chief, decide crear un equipo compuesto principalmente por personas que obtuvieron sus poderes por causas de accidentes y que son rechazados por la sociedad. En un momento, ante la desaparición de los héroes más poderosos de la Tierra, Chief decide enviar a su equipo a enfrentar al Crime Syndicate. Por desgracia, todos los miembros de la Doom Patrol son cazados por Atomica y Sonic Quick, quienes asesinan a Negative Woman, Karma y Scorch. Además de hacer desaparecer a Celsius y Tempest. Ante la pérdida de todos los miembros, Chief decide reclutar a nuevas personas para formar de nuevo al equipo. La nueva Doom Patrol ahora está conformada por Negative Man, Elastic Gear, Robot Man y Element Woman. Todos liderados por Chief, a quienes este último convence de que él es su salvador. Como primera misión, el equipo intenta detener a Jessica Cruz, Power Ring, quien está siendo dominada por el anillo de Bull, causando varios desastres. La Justice League también llega al lugar y ambos equipos intentan llevarse con ellos a Jessica, lo que lleva a un enfrentamiento donde la Doom Patrol es derrotada. Lex Luthor cuestiona a Chief, insinuando que este, en lugar de ayudar a sus héroes, les arruina la vida. Ejemplo de ello es que Tempest y Celsius fingieron su propia muerte para alejarse de él y mantenerse oculto. Además, se revela que la Doom Patrol trabaja para la organización Argus. Y así, llegamos al final de este video. Si te gustó, dale me gusta y compartilo. Si querés saber sobre algún personaje de este equipo, hácemelo saber en los comentarios. Suscríbete y si ya estás suscrito, dale click a la campanita para estar atento a mis próximos videos. Nos vemos.